¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estarnos acompañando nuevamente. Estamos en la transmisión especial de Sala de Guerra, en lo que será un post-debate luego del primer debate de los candidatos a la presidencia de la República que acaba de tener lugar en la sede del Instituto Nacional Electoral. Juan Pablo de Leo, ¿cómo estás? Bueno, y me da cuenta, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y vamos a revisar lo que sucedió en el debate. Vamos a tener aquí una mesa muy interesante con tres invitados que van a platicar acerca de lo que cada uno de sus tres partidos políticos estuvieron proponiendo a lo largo de estas casi dos horas que duró el debate, con temas de educación, de salud, de violencia contra la mujer, discriminación, corrupción y transparencia que también fueron fundamentales. A reserva de lo que tú opinas, Bonnie, me parece que sucedieron cosas muy interesantes. Muchas de las cosas que se decían ya las conocemos de sus plataformas, de sus propuestas. Me parece que muy pocas sorpresas en ese sentido por parte de los tres candidatos. Sin embargo, muy importante el hecho de que puedan contrastar esas ideas que ya se habían planteado cara a cada entre los tres participantes. Sí, por supuesto que sí, en unos momentos más en esta mesa estará sentada por parte del equipo de Claudia Sheinbaum, la señora Tatiana Cloutier. También estará por parte del Frente Amplio, el legislador Rubén Moreira. Y por parte del Movimiento Ciudadano nos estará acompañando Juan Ignacio Zavala. Efectivamente, ellos tres contrastarán nuevamente lo que debatieron sus candidatos en la sede del INE hace unos momentos. Ya lo decía Juan Pablo, ya lo decía Juan Pablo, en el tema de la educación, que es un tema que además ha tenido muchísima polémica, ni qué decir, del tema de la salud. Luego de que en nuestro país y en el mundo entero atravesamos una pandemia que dejó una serie de áreas de oportunidad que también se pusieron el día de hoy sobre la mesa. Los distintos candidatos tienen propuestas a propósito de mejorar algunas de las cosas que existan o de plano quitarlas para tener un mayor acceso a la salud. Pero también se habló de un tema de utilización de la salud privada. Sí, sí, sí. A ver, me parece que será muy interesante que nos responda en unos momentos más, por ejemplo, el tema del presupuesto, el tema del dinero y cómo todas esas propuestas se pueden hacer realidad. Me parece que nos queda claro que todos queremos un México mucho mejor, un México que avance en temas de salud, en temas de educación, en temas de corrupción. Y hay propuestas interesantes, pero de pronto es, bueno, prometer no empobrece. ¿Cómo puedes tú...? Es el cómo, ¿no? Es el cómo. ¿Cómo puedes tú con políticas públicas en el presupuestal avanzar? Ese tipo de propuestas que suenan muy interesantes. Y por supuesto que el debate está en temas como transparencia. El gran debate y la gran polémica se va a ver, al menos estoy segura que se va a vivir en esta mesa, en el tema de la transparencia. Se contrastaron las ideas. Por un lado está el fortalecimiento del INAI o la desaparición completa del INAI contra la creación de una agencia anticorrupción, que es parte de lo que propone la candidata de la Cuarta Transformación contra lo que proponen los otros dos candidatos. Y de eso estaremos platicando en unos minutitos más, Moni. Si te parece, bien, hacemos una pausa y regresamos ya con nuestra mesa del post-debate, del debate aquí en ADN 40. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Ya estamos listísimos para arrancar este post-debate. Nos acompañan esta noche y voy a comenzar diferente. Juan Pablo, siempre lo hacemos por orden cronológico de registro de los partidos, pero como hay una mujer, voy a comenzar con primero las damas. Tatiana Cloutier, muchísimas gracias por estarnos acompañando por parte de Claudia Sheinbaum. Y por otra parte también está con nosotros Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI y vocero también de Xochitl Galvez. Rubén, gracias. Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y por la vocería de Movimiento Ciudadano se encuentra con nosotros Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano y vocero de Jorge Álvarez Maíz. Juan Pablo, muchas gracias. Gracias. Bienvenidos los tres. Pues yo no sé si les parece bien, si estén de acuerdo, que arranquemos con el contraste de ideas que sucedió hace un momento, pues como comenzaron los candidatos en el debate, con el tema de salud, un tema que nos ocupa, nos preocupa, y que entendemos los mexicanos que ha dejado, particularmente después de la pandemia, muchas áreas de oportunidad que atender. Rubén. Hay tres temas en este país que a Morena se le atoran, que a Claudia Sheinbaum no le gusta dialogar, que es la inseguridad, la caída del sistema de salud y la inflación. Más de 800 mil personas muertas en la pandemia del COVID. Y se murieron por el fanatismo de quien dirige este país. Imagínate de tener una pandemia con estampitas, de tener una pandemia sin el uso del cubrebocas, de tener una pandemia o tratar de hacerlo diciendo que uno puede abrazarse. Es un caso terrible lo que nos pasó en materia de salud. Y te agrego, se quitaron el Seguro Popular, se pasaron al Insabi y hoy andan en NIMS Bienestar. Hoy no se vacuna al 100% de los niños. Hoy cayó la hospitalización terriblemente. Hoy cayeron las consultas. Y estamos en la ruta, de no detenerlo, de quebrar en materia de salud. Tatiana Cluter, ¿qué respondes? Bueno, primero que nada, efectivamente en el tema de salud hay retos importantes. La doctora Claudia Sheinbaum lo que ha presentado y lo que ha dicho es una propuesta en la cual ha hablado de la importancia que tiene como derecho en el cuarto constitucional. Y en la propuesta que se ha presentado es cómo empezar a trabajar desde el nacimiento, es decir, desde que los niños nacen, estén adheridos directamente al Instituto de Seguro Social. Por otro lado, también que las madres desde el embarazo hasta los primeros mil días de nacimiento puedan tener un seguimiento puntual para tener todo el tema de prevención. Y también parte de lo que ha puesto en la mesa es salud casa por casa, que va en un sistema de todo lo que tiene que ver con prevención. Me llevo esto de alguna manera a contestar algunos de los puntos que comentaba ahorita quien me antecedió en términos del COVID. Parte de lo que habría que decir que la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México manejó de una manera diferenciada la atención al COVID y aquí se tuvo varias cosas que se hicieron. Fue de las primeras que logró para el primer enero, un año inmediatamente de haber iniciado la pandemia. Se tuvo una vacunación de las más altas. Se recibió, y aquí vale la pena decirlo, un reconocimiento internacional por haber sido de quienes más vacunaron en la parte de lo que fue América Latina. Por otro lado, también se tuvieron brigadas de casa por casa, en donde más de 123 grupos estuvieron visitando. Se le estuvo entregando a las familias un kit para todo el tema de prevención en la parte de la pandemia. Y por otro lado, también vale la pena decir, la doctora siempre estuvo utilizando el cubrebocas. Y algo más importante, en este país no vimos como lo vimos, porque esto fue una pandemia que pegó a nivel mundial. No vimos lo que vimos en Nueva York, no vimos lo que vimos en España, no vimos lo que vimos en lo que fue Italia. Aquellos cuerpos tendidos en las calles y la gente cayéndose. Y por otro lado, un tema también, que tenemos una situación de que no es algo de hoy, sino es algo del pasado. O sea, que viene acarreándose del pasado, en donde tenemos una población que trabaja mucha de ella dentro de la parte no formal, vamos a decirlo así, y jamás se limitaron los derechos para que la gente tuviera que permanecer, como lo hizo el Estado de Nuevo León, en su casa de forma obligatoria. Ya ha pasado el tema de la pandemia, Juan. También los medicamentos, la compra, la venta de los medicamentos. Fue otro punto fundamental en lo que intercambian los tres candidatos. Sí, yo creo que hoy las personas que vieron el debate deben tener la tranquilidad y la emoción de que no solamente hay dos proyectos como quisiera Morena y como quisiera el PRIAN. Que hay tres visiones de país, que hay tres maneras de diagnosticar al país y de darle soluciones. Y creo que eso lo vimos a lo largo de todos y cada uno de los bloques. Las diferencias en la historia personal de vida de nuestro candidato Jorge Maínez y de la preparación para dar respuestas concretas a problemas complejos. Creo que en el caso de la salud lo que vimos otra vez fue la absoluta falta de autocrítica de las dos candidatas. Una candidata que propone que en todo volvamos al pasado y una candidata que prácticamente nos vende que estamos en Dinamarca. Cuando lo que evidenció Jorge Maínez es que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, aunque la doctora Sheinbaum quiso evidenciar que han crecido los servicios de salud, ha sido exactamente lo contrario. Más de un millón de personas hoy no tienen servicios de salud que sí tenían hace unos años. Entonces, me parece que otra vez vimos que esas respuestas son o apostar por el pasado o apostar por el estancamiento que tenemos ahorita. Y Jorge Maínez en eso fue muy concreto. Habló de usar tecnologías para, por ejemplo, prevenir enfermedades. Ya sabemos, ahorita tenemos estadísticas, tendencias, que dicen de qué se van a enfermar las mexicanas y los mexicanos en los próximos años. Con esa inteligencia lo que se puede hacer es comprar medicamentos de manera mucho más inteligente, comprar esos medicamentos que necesita la gente. Y me parece que también evidenció muchas veces los casos de corrupción en la compra de medicamentos. Entonces, creo que hay un planteamiento vinculando el tema de la salud con el tema de la corrupción y que sí hay una opción que no represente los sistemas de salud bochornosos y vergonzosos que hemos tenido en el pasado y que tenemos hoy. En el caso de Xochitl Galvez, en el debate, ella habló, como ha hablado en muchas ocasiones, de la tarjeta Mi Salud, que vincularía la salud pública con la salud privada, porque ella asegura que va a poder, con esa tarjeta, el tarjeta viente, va a poder también acceder, si no puede ser atendido en un hospital público, en un privado. El cómo es la gran pregunta de esta propuesta. Hay presupuesto, hay presupuesto. Solamente en las obras faraónicas que decimos, se proyectaron 400 mil millones de pesos y se gastaron casi un billón de pesos. Y todavía no termina. Ahí hay suficiente dinero para enfrentar el reto de la salud. Hoy 50 millones de mexicanos no tienen servicio de salud. Y hay un fanatismo que nos preocupa. Regreso. Enfrentar la pandemia con el detente, pues es un caso terrible. La vacunación se dio centralizándola, estatizándola y no permitiendo que se avanzara rápidamente. ¿Por qué estar en contra del sector privado cuando puede ser complementario con el público? No lo veo. No, no veo por qué hacerlo. Como me pareció una canallada no haber vacunado a los médicos del sector privado, porque sencillamente estaban en una empresa. Eso fue una canallada. Pero este país además tiene hoy un grave problema. Han caído en un 30% las consultas. ¿Dónde está yendo la gente a recibir servicio médico? Pues a todas las farmacias estas que están en el descuento, en similares, que tienen un médico en un lado. Hoy es el nuevo sistema de salud de este país, porque no hay dónde atenderse. ¿Y quién padece más de esto? Los más pobres. Los más pobres son los que gastan hoy su poco dinero en medicinas y en la inflación. Sí, rápidamente, para pasar a la educación después. Ok, bueno, en tema de las obras faraónicas, quien hable y no entienda lo que es esto que dice obras faraónicas, no está entendiendo la importancia que tiene la infraestructura para el país. Cuando estamos hablando del interoceánico, estamos hablando de una obra que generará un desarrollo importantísimo. Yo hago una comparación que no me gusta hacerla, sin embargo, hay que reconocerle, a pesar de las circunstancias, de cómo la inversión que se dio en infraestructura carretera en el gobierno de Vicente Fox fue lo que vino a detonar en el futuro toda la parte del Bajío económicamente hablando. A mí no me cabe la menor duda que el interoceánico será un detonante importantísimo y también el Tren Maya. Pero la parte más importante es que logró generar y aumentar no solamente el empleo en el sector de la parte sureste del país, pero por primera vez en la historia en el sureste se creció por encima de lo que históricamente había crecido el norte del país, por un lado. Por otro lado, si estamos hablando en la parte de que se quiere o no a la iniciativa privada, una cosa es entregarle el dinero a la iniciativa privada para que fomente la parte de los negocios en la parte de medicamentos, de medicina, de hospitales. Y otra cosa es entender, y me llama la atención, Rubén, que tú, que has sido un gran defensor de todo lo que viene siendo la parte pública de los gobiernos, que no entiendas que la medicina o la parte médica tiene que estar regida por el Estado y eso no significa estar en contra de la iniciativa privada. La doctora Claudia Sherman hizo de la mano con la iniciativa privada el crecimiento de 400 camas en aquel espacio que se utilizó en donde se organizan eventos nacionales, internacionales y convenciones para poder atender el tema del COVID. Juan Ibas. Sí, otra vez lo que vimos fueron dos propuestas, dos visiones sobre el tema de salud que creo que nadie compra, nadie cree que como estábamos hace seis años estábamos mejor, pero tampoco la gente cree que hoy en la Ciudad de México, en el país, que las cosas van bien en materia de salud. Yo coincido, por supuesto, que la salud es uno de los derechos humanos más importantes y fundamentales, pero si hoy cada vez menos personas tienen acceso a instituciones públicas de salud, pues lo que tienen que hacer es que recurrir a médicos privados y por lo tanto gastar más dinero. Otra vez, me parece que en este caso en concreto, Jorge Maínez fue el único que habló de propuestas concretas, fue el único, por ejemplo, que con responsabilidad habló de un impuesto, del impuesto al tabaco, para también pagar muchos de estos medicamentos que son muy caros de adquirir. También, por supuesto, que consideramos que un presupuesto bien ejercido, claro que da, claro que ahorita Tatiana no habló, por ejemplo, de la refinería que se está construyendo en Dos Bocas, que es la que más sobrecosto tiene al día de hoy y que no creo que sea una infraestructura que el día de mañana abone mucho para construir un México próspero. Y también Jorge Maínez fue el único que habló de cambiar un poquito del enfoque, de hablar del tema de la medicina preventiva, de tener acciones para evitar que la gente llegue a una cama de hospital y no solamente estar compitiendo cuando se construyeron más camas, que casi siempre también terminan siendo un negocio de los privados. Ahora, hablando del tema de educación, se puso sobre la mesa el tema de los libros de texto, decía Claudia Sheinbaum, defendía este nuevo programa educativo, defendía los libros de texto a diferente oposición del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Qué hay con los libros de texto y qué hay con el modelo educativo que está proponiendo? Bueno, primero quiero contestar algunas cosas que quedaron aquí puestas en la mesa. Cuando estamos hablando del tema de salud y aquellos que no logran o no tienen el acceso propiamente a la salud, hay que recordar que hay siete estados de la República que no se han federalizado y esto quiere decir que la responsabilidad la tienen ellos, número uno. Número dos, el impuesto sobre el tabaco, nomás decirlo que ya existe, o sea, hay un impuesto sobre el tabaco, una cosa es aumentarlo, la otra es no conocer y más siendo Maynes legislador, se me hace que anda atrasadito. Y por otro lado, en el tema de prevención, recordemos que la doctora Claudia Sheinbaum habló de prevención y desde ahorita, lo puse ahorita algunas líneas antes, desde que llegué, cuando hablé del tema prevención, del tema casa por casa, del tema también de la atención desde que nace el niño o la niña y los primeros mil días tiene que ver con un tema de prevención. Me regreso a la parte de los libros de texto. Históricamente, cada vez que se ha discutido un tema de la modernización, del cambio de los libros de texto, hay todo un tema alrededor de esto. ¿Qué pasó con estos nuevos libros de texto? Hay que decir, es una de las veces en donde ha habido mucho más participación de los docentes y donde se comprende sobre todo qué es lo que, cuál es la realidad en la que vive cada niño y cada niña en cada sector del país y no son libros de texto en donde no viene la participación de los niños y las niñas a la hora de estar en la construcción diaria de las tareas y de las actividades. Esta parte de lo que tuvimos históricamente de tener en la educación una repetición y una memorización queda atrás y lo que tienen los nuevos libros de texto y la nueva escuela mexicana es una coparticipación tanto de los docentes como de los niños en la construcción de tareas y una nueva manera de aprender que es la parte más moderna y no quedarnos en lo que era simplemente repetir. Algo en lo que es Xochitl Galvez y precisamente recientemente ha sido bastante crítica a propósito de los libros de texto. ¿Qué contestarías a esto? Son varias cosas. Primero, los libros de texto no tienen la calidad suficiente y quedó demostrado desde faltas de ortografía hasta imprecisiones históricas y de otro tipo. Por otro lado, se disminuyó el lenguaje, la parte dedicada al español, al lenguaje de las matemáticas, todo eso se disminuyó. Ahora, se requiere más presupuesto desde educación inicial hasta educación superior. Tenemos que regresarle a las universidades tecnológicas, a las universidades politécnicas, sus recursos. Tenemos que volver a tener un presupuesto para el sistema pensionario de los maestros universitarios. Tenemos que quitarle esa cadena que se llama USICAM a los profesores y a las profesoras. Es el sistema de cambios que hubo un retroceso de 50 años. Claro, Morena optó al sindicato, tomó a su líder sindical, hoy lo tiene en la lista de senadores y bueno, pues él nunca va a quejarse. Por cierto, el presidente de la República mandó una iniciativa para un salario profesional para las profesoras y profesores de tiempo completo. Hemos retado varias veces a Morena para que se voten esas cosas en la Cámara. No lo está haciendo Morena. Como hemos retado a Morena para que se vote la semana de 40 horas laborales en lugar de la de 48 horas. No lo va a hacer ni el salario profesional para maestros, policías, médicos y enfermeras, ni el salario profesional garantizado y estamos retando a Morena para que antes de que concluya esta semana y se pueda ir a la Cámara de Senadores, se vote la pensión al 100%. Claro, el presidente dijo una cosa y en la iniciativa puso otra, pero nos retamos. Mira, aquí está MC, yo creo que MC nosotros y Morena podemos sacar rápidamente esas iniciativas, pero ¿por qué no se hace? Porque desde el Consejo Coordinador Empresarial se mandan instrucciones para que eso no se vote. Tan sencillo como eso. Bueno, sí, en materia educativa pues otra vez vimos dos visiones utópicas que las mexicanas y los mexicanos no creen. Ahí Jorge Maynes evidenció, por ejemplo, que Xochitl Galvez no ha presentado una sola iniciativa en materia educativa en cinco años y media como senadora de la República. Pues si es un tema fundamental, como dice ella, para el país y para los mexicanos y no haber metido una sola iniciativa pues parece que es más bien una ignorancia absoluta sobre el tema y una falta de interés total. Pero también se evidenció esta cosa que Claudia Shimoma quería decir que ella va a ser la presidenta de la educación pública. Si un gobierno ha dejado de invertir en la educación pública ha sido el actual y en el caso de la Ciudad de México no ha sido distinto y no se ha apostado por una educación de calidad y me parece que esa parte también fue evidenciada y esa parte sí la tiene conocida Jorge Maynes porque él ha sido el único candidato en la historia de este país que ha ido a más de 10 universidades, que ha estado con las y los jóvenes, que escucha sus necesidades, creo que ahí habló de eso, habló también de las niñas y de los niños, él antes que Claudia Shimoma y que Xochitl Galvez dijo que su gobierno va a poner primero a las niñas y a los niños y me parece que ese es el enfoque integral que necesitamos, empezar a atender a las niñas y a los niños desde una temprana edad, que por ejemplo en el caso de Morena no ha habido ningún plan de contingencia para rescatar, ayudar, impulsar a todos esos niños que en dos años de pandemia tuvieron un rezago muy importante, pero que tampoco regresar al pasado cuando se tenían, cuando se llevaba a cabo la estafa maestra, pues que ese es el modelo que queremos para el país. Y precisamente Tatiana hablaban de esa afectación de los niños en las escuelas y lo que sucedió con el COVID y dice Movimiento Ciudadano que esas inversiones no están ahí. Bueno, primero que nada una de las cosas importantes es Claudia Sheinbaum cuando estuvo en la Ciudad de México, fue quien estuvo otorgando y esto lo pide y lo dice lo extenderemos a nivel nacional para becas en todo lo que viene siendo educación básica y parte de dar becas en la educación básica tiene que ver con que los niños y las niñas no dejen de ir a la escuela y puedan tener una posibilidad también y se tienen dentro de las escuelas áreas para poderlos poner al día. Pero me llama la atención pensar que porque uno va a las universidades la educación se mejora. Ah, caray. Digo, no sé si te entendí bien pero me parece que te expresaste equivocadamente. Para escuchar. Ok, y a las universidades que ha ido ha sido una universidades privadas que no tiene que ver con la vinculación propiamente de lo que vienen siendo los programas educativos. Me regreso a la parte de la educación. Bien dice que Jorge Maynes fue quien dijo y mostró claramente con un cero de las cuales han sido las iniciativas que Xochitl Galvez ha presentado en la parte educativa y que han sido efectivamente cero y es por eso que dijo no es que está interesada en educación. Si no dijo estaré casi lo puso en un futuro. Pero Claudia Sheinbaum ha mostrado y ha invertido en la parte de educación. Ya lo decía, se dieron un millón de becas para niños y niñas de educación básica. Ahorita dentro de las propuestas que realizó dos universidades o llevó a cabo dos universidades en la Ciudad de México, una de ellas vinculada al tema de salud y uno de los énfasis que ponen las propuestas tiene que ver con toda la parte de la educación media superior que sería un poco vinculante al tema de los politécnicos y toda esta parte de la que se ha venido hablando. Y sí, ha habido un reto, existe un reto para todo el tema de pensiones, para los retiros y todos los temas de las universidades. Sin embargo, no por nada, sí vimos en el pasado que el dinero de esas pensiones y mucho del dinero que se fue a la educación superior se fue a la estafa maestra, habrá que ver cómo le hacemos para recuperar esos recursos para que se puedan mandar a esas universidades. Votemos las iniciativas que ahí están. Pues votenla, yo no soy legisladora. Votemos las iniciativas, pero no lo va a hacer Morena. ¿Y por qué no va a ser Morena? Porque en Morena hay una esquizofrenia. Por una parte se dice una cosa, por otra se dice otra. Y en Morena hay un engaño, siempre hay un engaño. Presentar cosas atractivas para la población y hacer otras muy distintas. Requerimos recursos desde educación inicial hasta educación superior. Requerimos calidad que es muy importante. Ahora, esto de las iniciativas o no iniciativas, Xochitl ha presentado muchas y muy importantes. Pero el legislador no solamente está en ese aspecto y eso quienes estamos en las cámaras lo sabemos. También tenemos la parte de la vigilancia, también tenemos la parte del estudio y en eso Xochitl se distinguió mucho en la famosa reforma educativa de hace unos años, oponiéndose a estos libros de texto de muy baja calidad. Pero insisto, necesitamos regresar a las escuelas de tiempo completo, necesitamos darles derechos efectivos a los profesores. Los maestros saben a lo que me estoy refiriendo. El USICAM es la esclavitud para los maestros y los maestros y me llama la atención que el otrora activo sindicato no lo esté. México merece una educación superior de calidad. Y ahí cierro con algo. Porque el CONACYD se ha convertido en una figura estalinista. Ha echado para afuera la libertad de pensamiento, ha echado para afuera a los grandes investigadores y se ha regresado a cosas muy primarias. Entre otras, esclavizar la ciencia y la tecnología. Porque hay cosas muy importantes sobre todo en la mejora de las condiciones del magisterio y la negociación con los sindicatos. Algo en lo que creo que ninguno de los tres ha sido propiamente claro. ¿Cuál sería la propuesta realmente en torno a eso, Tatiana? Pues más que hablar de los sindicatos, yo quisiera hablar de la esquizofrenia. Yo creo que la esquizofrenia está muy claramente puesta en Xochitl Gálvez y voy a leer y mostrarles aquí si nos quieren acercar la cámara. El 20, 29 de abril del año 2020, Xochitl Gálvez dijo en uno de sus tuits, las pensiones para adultos mayores deben ser temporales, solo fomentan la dependencia y el conformismo, se debe reintegrar a los adultos mayores a la fuerza laboral, esto los mantendrá llenos de vida y propósitos. ¿A qué me refiero con esto? La esquizofrenia de la que estás hablando la padece tu candidata. Por otro lado, me voy más a la esquizofrenia. Fíjate nomás atención y me sorprende que la defiendas porque fíjate, el día de hoy cuatro veces se deslindó de los partidos políticos. Uno, cuando dijo que ella no era de ningún partido político. Dos, cuando dijo que los funcionarios no serían de ningún partido político, por lo cual quiere decir que todos ustedes no van a tener chamba. No estamos pidiendo chamba. Tercero, cuando dijo que ella está ahí por firmas y no por partidos, pues quién sabe qué dijo, ¿verdad? Y que ella era independiente. Y por otro lado, vamos a seguir un poco con el tema de la esquizofrenia. Fíjate nomás, dices que ella hace tiempo propuso en los libros de texto que eran de una calidad muy baja. Los libros de texto se empezaron hace poco en la realización de los mismos y no hace más tiempo. Y ahí donde sí puedo coincidir contigo, no como lo pones, pero sí puedo coincidir que Conacyt necesita una transformación importante y me parece que uno de los temas o quien puede hacer esto de la mejor manera es una mujer como Claudia Sheinman. ¿Por qué? Claudia es una investigadora, parte de lo que ha hecho en su vida y lo que ha logrado ha salido adelante a través de estos apoyos que se dieron históricamente en Conacyt y creo que parte de lo que requiere es retomarse muchos de estos apoyos de Conacyt y fomentar lo que ella ha propuesto como la innovación y la investigación como un brazo fuerte para que de ahí salgan y vincularlas a soluciones para muchas de las cosas que suceden y que se requieren en solución de problemas no solamente en el país sino en diferentes lugares y por otro lado el hecho de que en diálogos por la transformación tengamos un hombre como lo es Juan Ramón de la Fuente a la cabeza de ellos habla del énfasis que se estaría dando en todo lo que es la educación superior. No los vimos a ninguno de los dos protestar cuando se desmanteló hace unos meses el Conacyt. Cuando se cambió la ley no los vimos protestar porque Claudia Sheinbaum no se ha desligado de Andrés Manuel López Obrador porque Claudia Sheinbaum no se ha desligado ni ha criticado los tres grandes problemas que tiene este país la inseguridad la caída del sistema de salud y la inflación pero además Claudia Sheinbaum vive en un mundo de fantasía ¿vieron los precriterios que presentó la Secretaría de Hacienda? dice que el año que entra va a quebrar esta nación y va a quebrar porque todo lo han utilizado en este momento en obras faraónicas que por cierto y que bueno que estamos acá tú y yo que somos del norte Morena odia al norte ¿por qué odia al norte? porque no hay infraestructura se está cayendo la infraestructura del norte del país porque todo se destinó a un aeropuerto que no tiene pasajeros a unos aviones que no vuelan a una refinería que no refina y a un tren que está destruyendo toda la península esa es la verdad Juan antes Tatiana rápido si ahorita decía Tatiana que bueno que la doctora Sheinbaum es una investigadora y universitaria y académica pero bueno pues eso no refleja su espíritu académico y universitario no ha aceptado ahorita Tatiana me mencionaba que Jorge solo ha ido a algunas universidades ella no ha ido a una sola no ha querido dar la cara a los estudiantes de este país de que es lo que ha hecho su gobierno en la Ciudad de México que ha sido realmente muy poco por mejorar la educación y el gobierno a nivel federal que es el gobierno que menos ha invertido por estudiante de educación pública en los últimos años ellos que tanto les gusta hablar de lo público entonces si me parece que no dar la cara y todo el tiempo estar yendo a estos eventos que nosotros denominamos de la vieja política donde la gente solamente le echa porras donde está con sus amigas y sus amigos pues no refleja ese espíritu universitario y de apertura a la crítica me parece que si uno quiere transformar un sector de la vida pública del país pues empieza por escuchar eso es lo primero que hay que hacer me queda muy claro que en el gobierno que los gobiernos de Morena no hay en absoluto ese interés porque viene de esta soberbia viene de este desconocimiento y de esta ignorancia de los problemas pero otra vez vimos el contraste con Xochir Galvez que viene a proponernos un pasado donde estaba la estafa maestra en el caso de Peña Nieto pero en el caso de Fox toda la estafa con el programa este del enciclomedia que nos decía que nos iba a insertar al siglo XXI y pues se terminaron robando miles de millones de pesos entonces creo que aquí lo importante no nada más es lo que uno dice sino lo que ha hecho y lo que ha defendido y en ese caso concreto creo que Jorge Maínez demostró toda la diferencia con las dos candidatas y a ver déjame retomar para que sigamos en la misma conversación pero ahora que hablas del tema de la corrupción que fue otro de los asuntos de debate corrupción y transparencia se puso sobre la mesa el tema de las adjudicaciones directas o tener muy pocas adjudicaciones directas como decía Xochitl casi nada o tener 65% de adquisiciones directas en el gobierno de Cláudas Shem ¿qué sucede con la parte de corrupción y con los escándalos que también decían de Segalmex y de Odebrecht y de Encyclopedia etcétera? bueno bueno el gobierno actual de cada 10 licitaciones 8 son directas y además una buena parte de la obra no se construye a través de un proceso transparente se realiza por el mismo estado mexicano y volvemos a esa a esa vertiente que aquí hay pero además si nos vamos al tema de la corrupción pues regreso a estas obras que se proyectaron con una cantidad y terminaron a veces hasta triplicándose la refinería de Dos Bocas se proyectó en 8 mil millones de pesos va a terminar en más de 25 mil millones de pesos cuando con esos 8 mil para ser claro con 6 mil se pudieron haber reconstruido las 6 refinerías existentes y con lo que costó Der Park se pudieron haber comprado 7 u 8 refinerías con esos 20 mil millones de pesos o sea a partir de ese costo pero además la corrupción va a dar a otros lados y déjenme les cuento en el INEGI hay 4 formas de clasificar las muertes accidentes suicidios homicidios dolosos y lo que no esté identificado lo que es difícil de identificar en el país este cuarto número esta cuarta clasificación tiene siempre 7% en la Ciudad de México 37% están ocultando el 30% de los homicidios ahí van los homicidios de mujeres ahí van los homicidios de la violencia además de que una buena parte ahora se clasifica en la desaparición de personas eso es la corrupción que mata eso es la corrupción que oculta las cosas esa es la más terrible y bueno pues es el debate que hoy tenemos Tatiana ok bueno primero que nada no creo que Morena odia al norte hay obras importantes que han estado realizándose no era el tema que veníamos hoy sin embargo no traigo todas estas obras pero cosas que recuerdo así muy rápidamente es la inversión fuertísima que le ha metido el gobierno federal para todo el tema del agua a Nuevo León ahorita en Torreón el tema también del agua agua saludable un proyecto importantísimo en el cual el presidente invirtió recursos bueno no el presidente el gobierno federal a través del presidente en Sinaloa la presa Santa María una presa que de hecho ustedes dejaron sin terminar cuando digo ustedes estoy hablando el gobierno de Enrique Peña Nieto estamos hablando obras importantes que Román Meyer a través de la Sedatu ha realizado en Baja Sur en Baja California especialmente en lo que viene siendo la frontera son algunas que traigo así a colación muy rápidamente por otro lado yo pensé que nomás Xochitl no había entendido pero veo que tú tampoco entendiste permíteme permíteme tantito permíteme tantito yo no te estoy interrumpiendo ¿cuánto desarrollo agropecuario? ¿podemos o no podemos? si no si no se pueden controlar porque bueno ok vamos con esta lo que dijimos nosotros y lo que se presentó cuando lo hizo en la parte esta de honestidad y combate a la corrupción se habló de que el 65% es lo que no sería en adjudicación directa quiere decir que aquí me parece que el fenómeno de la falta de comprensión ha estado expandiéndose en la parte del PRI número 2 corrijamos y leamos bien el 65% dijo este dato lo dijo en la presentación del proyecto por otro lado cuando estamos hablando también de que si escucha o no escucha este gobierno hay dos cambios fundamentales que se han hecho en donde habla de esta no solamente escucha sino de ir más allá el presidente de la república propuso la revocación de mandato la revocación de mandato es uno de los temas más fundamentales para escuchar qué dice la sociedad si la revocación de mandato hubiese estado presente cuando Peña Nieto estuvo no hubiera terminado los seis años ya no digamos tu no sé qué será tuyo tío que es Felipe Calderón pero me voy al otro tema también en la parte de la consulta popular la consulta popular está hecha para escuchar a la sociedad es un mecanismo que lo que hace es eso escuchar a la sociedad entonces creo que lo que les falta es un poquito enterarse de lo que está pasando en el país y no solamente lo que pasa en el debate que dice Jorge Maínez cuando uno les dice que no escuchan pues llegan al nivel de molestarse tanto de meterse en lo personal yo no me metería con temas de tu familia nunca en el caso de las acusaciones de corrupción lo que vimos fueron acusaciones de corrupción muy claras entre las dos candidatas que fue muy evidente vimos los casos que anunció Jorge Álvarez Maínez de la compra de medicamentos irregular absolutamente a quien hoy es su candidato en el Senado en el Estado de Jalisco Carlos Lomelí vimos como le recordó a Xochitl Galvez pues quienes son sus compañeros de ruta que eso de que ella no ha participado en partidos políticos y todo ella militaba en tres partidos políticos que son PRI, PAN y PRD es candidata de esos partidos y creo que cuando uno está en un proyecto así se tiene que hacer cargo de las dirigencias de esos partidos y vimos como le recordó la corrupción de Alito Moreno como recordó la corrupción del presidente del PAN Marco Cortés que no tuvo empacho en mostrar en un comunicado que había pedido notarías al gobierno de Coahuila lo cual es un absoluto escándalo pero que en materia de anticorrupción ninguna puede ponerse una estrellita que los contratos que ha dado Morena y la cantidad de irregularidades que hemos visto en los últimos años ha sido también monstruosa para un proyecto que dijo que no iba a mentir que no iba a robar y que no iba a traicionar también recuerdo que él fue el primero hace seis años en un programa de televisión nacional que denunció ya la influencia que tenía uno de los hijos del presidente en el propio proyecto entonces creo que ahí es un momento más donde Jorge Máinez acreditó que él es distinto que él sí tiene un proyecto de honestidad desde hace muchísimos años y que ahí ninguna de las candidatas puede decirse exenta de haber estado involucrada o con corruptos o con escándalos de corrupción y por cierto de los temas de corrupción de parte de la moderación en el debate se puso sobre la mesa el tema de hacer a la sociedad cuando existe un asunto de corrupción tan grave como Odebrecht como Sedalmer hacer a la sociedad víctima también de la corrupción dice Claudia Sheinbaum dijo Claudia Sheinbaum en el debate que es parte de la propuesta que ella tiene ¿qué responderían ustedes Rubén? Es correcto pero ¿qué mayor corrupción en este país que matar a ochocientas mil personas que ese es el número que excedió según el Inegi el número de personas fallecidas que se da por año cuando el COVID y el gobierno solamente reconoció cuatrocientas mil hay un grupo independiente que hoy está revisando todo esto ¿qué mayor falta a la sociedad que no haber ofrecido medicamento hospitalización o haber repartido uno que era para combatir los piojos como ahí se dijo ¿qué más daño a la sociedad que haberle dicho públicamente que para enfrentar una pandemia se requerían unas estampitas o decir que nos abrazáramos o decir que no usáramos el cubrebocas por cierto la doctora que no es médico la doctora nunca se quejó de eso nunca dijo oiga eso está mal están matando a las personas eso es lo que le ha hecho daño a esta nación el haber construido una narrativa de pureza cuando por el otro lado tenemos el ocultamiento de las cifras de homicidios en este país se están ocultando más o menos el 20% de los homicidios que están sucediendo este es el sexenio más violento en la historia del país y hay un 20% aproximadamente que no se registra solamente en el estado de Hidalgo el año pasado no se registraron 100 homicidios para empezar no se están registrando los que salen de las fosas no se están registrando en los de los migrantes tenemos un doble siempre un doble discurso en este sexenio de pureza con la construcción de toda una narrativa y la repetición guedeliana está repitiendo y repitiendo cuando por otro lado los números dicen otra cosa que mayor afrenta a la sociedad que construir una campaña política diciendo una mentira que los programas sociales se van a retirar tratando de infundir miedo porque eso se dice todos los días cuando los programas sociales están en la constitución y hay legisladores como Sochi y los servidores que votamos para que estuvieran en la constitución es más hay iniciativas de Sochi y de nosotros para aumentar los programas sociales pero así se construye perversamente una narrativa política con un sistema grebeliano de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo por cierto desde la mañanera violando la neutralidad que deben detener las autoridades y ahí vemos al INE ahí vemos al INE sancionando y diciendo que se bajen mañaneras de hace 10 días y de 20 días se está construyendo un fraude desde Palacio Nacional se está construyendo un fraude desde Palacio Nacional si me vas a dar mucho tiempo contesto todo pero creo que hay que hablar primero que nada de la neutralidad y de la importancia que tiene el papel del INE cuando estamos hablando de la neutralidad estamos hablando el presidente no empezó las mañaneras el día de ayer el presidente lo ha tenido como una política pública desde que inició es más lo platicó y lo estuvo poniendo en la mesa como una propuesta desde que inició las campañas la campaña del 2018 alguien que no está francamente y que digo es medio ridículo y absurdo escucharte que estás comentando esto Xochitl se avergüenza de usar los logotipos del PRI Xochitl se avergüenza de utilizar los logotipos del PAN y usa los colores del INE y el INE no le dice nada bueno sí le acaba de decir hace poco que por favor retirara ciertas cosas y sigue utilizando los colores del INE entonces por favor pongamos las cosas donde van por otro lado estamos hablando de miedo cuando estamos hablando de miedo la campaña de ustedes está fundamentada en el miedo de hecho ese es el eslogan que utilizan es asustar a la gente con el petate del muerto y empiezan a sacar para que la gente asustada tome decisiones porque saben que la gente asustada puede ser más manipulable voy a sacar aquí que también no era el tema de hoy porque así lo entiendo datos del INEGI del primer semestre del 2023 simplemente cuando estamos hablando de homicidios dolosos y repito esto porque esto se vuelve fundamental una muerte la que sea en el esquema que sea y más si es un homicidio doloso es el 100% de una familia y eso tiene que ser considerado como algo muy fuerte no obstante hay que ver los números y los números aquí hablan de cómo ha ido una tendencia a la baja y eso es lo que tiene que irse considerando en donde una política va avanzando y se va llevando a cabo si nos vamos al mundo entero y vamos viendo quienes los países que se han puesto de acuerdo para caminar a eliminar y a poder reducir el tema de la inseguridad en un contexto mayor lo han hecho más o menos entre 10 y 15 años y hay que poner algo en la mesa una vez y no es que estemos hablando del pasado quien manejó la seguridad por 12 años en este país está en la cárcel ahorita en Estados Unidos por estar vinculado al crimen organizado y esto hace que todo esto de la inseguridad tenga un componente que los tiempos serán un poco más retrasados ya no me acuerdo que me preguntaste y ya me quedo en esto que si se estaba tejiendo un fraude desde Palacio Nacional que es lo que con lo que terminó el ejército de Moreira no hay ningún fraude que se esté tejiendo desde Palacio Nacional desde que llegamos y es más nosotros lo votamos como compañeros diputados que fuimos el hecho de que los delitos electorales se consideraban como delitos graves entonces fue una iniciativa enviada por el propio presidente de la república que sería ridículo pensar que quien históricamente fue quien ha luchado junto con muchísimos mexicanos más para los fraudes que nos cometieron ustedes que son especialistas en eso ahora quieran voltear las cosas de otra manera lo que el presidente ha dicho es que parecería que hay cosas creo que alguien había comentado pero lo desmentiste que visitabas muy seguido creo que el tribunal federal electoral algo así iba alguien contigo creo que dijiste que tú no eras y la otra persona resultó que si había fotografías de ella y creo que de ahí surgió el tema creo que de ahí vino y que el presidente también Maynes decía respecto al tema de más debates de menos spots y la parte también electoral de los gastos electorales también ligados al mismo tema yo creo que ese fue otro elemento diferenciador fundamental de Jorge Maynes frente a las candidatas de la vieja política porque a veces parece ser que hay muchas diferencias entre ellas pero en el fondo siguen haciendo una política que hay que desterrar en este país y creo que fue justamente esta idea de hacer campañas distintas de hacer campañas atendiendo debates Jorge fue el primero que impugnó el acuerdo de línea donde solamente eran tres debates y Jorge propuso que fuera uno por semana para estar contrastando permanentemente cuáles son las diferencias entre las candidatas y el candidato y creo que ahí mostró una y otra vez como quienes llevan años en la simulación de cumplir la constitución que es Morena y los que llevan meses que es el PRI y el PAN que habían elegido a su candidata en julio cuando la constitución dice explícitamente que el proceso electoral empezaba en septiembre y las pre-campañas hasta noviembre del año pasado pues sabemos que llevan años en esas campañas ilegales y simulando cumplir con la ley y ahí también fue donde Jorge Maínez dijo con mucha claridad de donde se han financiado las candidatas vean los reportes ante el INE son ridículos Jorge en este mes de campaña reportó más gastos ante el INE que las dos candidatas pues eso no es porque sea verdad porque nadie lo cree porque hemos visto como han manchado todo el país de basura de espectaculares eso es porque simulan cumplir con la ley y creo que hoy otra vez eso quedó evidenciado que la política vieja se tiene que ir y que hay que hacer una manera distinta la política en México vamos a pasar al tema de transparencia pero antes no sé si Rubén Moreira quiere responder algo a Tatiana si se está construyendo un fraude desde allá como se está construyendo violando la neutralidad se hace todos los días desde la mañanera y en esa violación desde la neutralidad se empareja el discurso de la candidata con el discurso desde la presidencia diciendo que van a desaparecer los programas sociales si ganan la oposición lo que repito es falso no van a desaparecer está en la constitución ese es el fraude moderno es el adoctrinamiento metódico y sistemático es el lanzar mentiras y repetirlas y repetirlas como lo hacía y bueno todos sabemos de dónde salen esas ideas telenoveleras para estarlo repitiendo y repitiendo es todos esos personajes que tocan en las calles y le dicen a las señoras a los adultos mayores si gana la oposición te van a quitar les dicen en mi barrio los cuervos de la nación por cierto pero son ellos son ellos Tatiana los que se están construyendo los que están construyendo ese fraude metódico todos los días y todos los días es esa presión a las encuestadoras de lanzar estudios que son falsos ya vimos lo que pasó en el Estado de México las mismas encuestadoras que en el Estado de México daban triunfos de 30, 40% son las que hoy están bueno ese es el nuevo fraude le está repitiendo y repitiendo y repitiendo y eso es lo que se está gestando desde Palacio Nacional y eso es lo que se va a ir a la historia porque pronto los politólogos van a empezar a hablar de esta forma nueva de truquear la ley de esta forma nueva de tratar de incidir en los procesos electorales veámoslo veamos cómo se está resolviendo además hay otra cosa esa inacción del Estado mexicano para detener a los criminales que están actuando en el proceso electoral también es es corrupción y también forma parte del fraude o que los criminales no están ya decidiendo quién va a ser candidato a alcalde pues claro están matando muchísimas gentes pero además vuelven a esa narrativa de que ha bajado los homicidios no, los están escondiendo no, está desapareciendo más personas no, en algunos lugares hay paz narca y es imposible hacer campañas electorales en muchos lugares en Michoacán para empezar en Zacatecas para empezar en Chiapas para empezar en Guerrero ese es el México que vivimos y que conoce todo el mundo y que todo el mundo sabe lo que está pasando y que sobre ese se construye una narrativa de falsedades y falsedades y falsedades y distractores como esto que nos pasó ahora con Ecuador porque si bien haber invadido nuestra embajada es un acto inaceptable es producto de dos gobiernos novatos inexpertos y provocadores porros en el concierto de las naciones Tatiana bueno primero ya digo ahí si ya si estamos pensando que el Ecuador se puso de acuerdo con México y ahora si traemos un problema mayor de otra no pero si se utiliza políticamente no más para entender y me regreso a la parte de la esquizofrenia si van a o no desaparecer los programas sociales y todo eso otra vez les vuelvo a enseñar lo que la señora Xochitl Galvez dijo el 29 de abril ella en su propio twitter las pensiones para adultos mayores deben ser temporales solo fomentan la dependencia y el conformismo se deben reintegrar a los adultos mayores a la fuerza laboral esto los mantendrá llenos de vida y propósito luego firma con sangre que no es cierto que no van a desaparecer luego Fox dice la bola de huevones hay que quitarles el apoyo porque no hay que darles apoyo a ellos entonces dice uno bueno pues a quien le creo entonces no es que el presidente diga ni mucho menos por eso te digo entonces no es cierto por eso te digo entonces no digan lo que no y voy al otro tema aquí con el tema de las encuestas fíjate nomás reforma es decir el peliódico reforma fue quien en quien ustedes se supone se sustentaron para llevar a cabo no sé pues que fue procesos de signalia no sé cómo se llama eso es falso cómo no y llevaron a que eso fue falso el reforma fue que sacó Monterrey apostó que había ido al tribunal apostó su candidatura y ahí sigue claro como en cuarto lugar que apostamos la reforma fue el reforma fue la una de las encuestas que utilizaron como método para soportar el apoyo de Xochitl así está y por otro lado nos vamos al tema de el repetir si repiten que si porque repiten repiten parte de la educación para los niños y las niñas para que no les pase algo es estarle repitiendo aquí lo que estamos diciendo es a la gente normalmente no son los mismos los que están viendo la mañanera todos los días y el presidente tiene la necesidad y el interés de estar informando y él será que está no yo no estoy diciendo que esté echando mentiras yo estoy diciendo que el presidente informe las mañaneras el presidente informe en las mañaneras y ahora sí si quieres pasamos al nuevo tema el tema de la transparencia también con respecto a la parte del INAE a la agencia anticorrupción propuesta y la tecnología de la que también hablaba Maynes exacto y creo que ahí otra vez se vio una opción que no implica regresar al pasado donde nadie cree que se combatía en serio la corrupción pero que en ese tema tampoco nadie cree que hoy estemos mejor y que no hay escándalos de corrupción por doquier en las licitaciones o más bien adjudicaciones directas del Tren Maya de Dos Bocas de los gobiernos estatales hay que decir Claudia Sheinbaum no es solamente la candidata morena es la candidata de Cuitláhuac García de Cautemoc Blanco de Laida Sanzores de todos esos gobiernos que han sido absolutamente incompetentes y en muchos casos muy corruptos que han sido absolutamente incapaces de resolver los problemas que tienen en sus estados y que se han querido escudar en justamente los programas sociales para rescatar algo de popularidad y creo que ahí Jorge Mayniz por ejemplo hizo una de las propuestas que yo creo que más sensatas más necesarias de retomar la 3 de 3 en materia de corrupción porque de esa pues ya ni se habla y aparece como que había fue en otro siglo retomar la 3 de 3 pero que no solamente tengan la obligación de presentarla a los servidores públicos los diputados sino que también la presenten aquellas personas que son proveedores con gobierno porque en todos estos gobiernos que hemos tenido a nivel federal pues vemos que está el contratista favorito el amigo le recordó Jorge Mayniz a Xochitl que hoy critica mucho a los hijos del presidente pero no lo hizo en su momento cuando estaban las críticas a los gobiernos de Fox entonces este es otro tema donde pues para poder hablar hay que tener la cola corta hay que tener una historia de integridad hay que haber cuestionado la corrupción no solo de un bando sino de los dos bandos y creo que ahí fue otro caso muy claro de que hay mucha hipocresía y que hay mucha simulación en el combate a la corrupción por parte de las dos candidatas decía Claudio Shemam que no quería Xochitl Galvez que quería mantener el INAI porque era una institución que le ayudaba en empresas y contratos y demás los órganos autónomos son instancias que permiten mejorar no solamente la transparencia por sí misma eso es una parte sino la competitividad del país hoy no sabemos cuántos homicidios ha habido hoy hay mucha información que se reserva para muchísimo tiempo eso disminuye la posibilidad de que haya competencia en la nación dentro de las iniciativas que mandó el presidente hay tres grupos las que no transitan las que uno puede revisar y aquellas que queremos que se voten que fueron estas que dije hace rato de derechos y obviamente ya les hablaron del Consejo Coordinador Empresarial y dijeron que no votaran pero bueno en estas que no votaríamos nosotros está la destrucción del Poder Judicial que tantas ganas le tiene el gobierno está la destrucción de los órganos autónomos que también tantas ganas le tiene el gobierno y que son garantías de pesos y contrapesos en un país democrático si no hay autocrítica si no hay crítica institucional si no hay la posibilidad de saber si se están haciendo bien o mal las cosas pues un país no prospera tan sencillo como eso si usted le pregunta a la Secretaría de Educación ¿cómo va el sistema educativo? va a decir que requete bien pues sí porque ella misma se mide si usted le pregunta a quien hizo la refinería de Dos Bocas pues va a decir que va a requete bien no obstante que la planeó en 8 mil millones y va en 25 mil millones ¿verdad? si usted le pregunta a quien hizo el aeropuerto el AIFA oiga ¿cómo está ese aeropuerto? va a decir que requete bien aunque se caen los plafones y lo más grave no tiene usuarios si usted le pregunta que se le ocurrió la línea mexicana pues le va a decir que va a requete bien aunque tenemos vuelos de una persona y muchas veces no hay ni siquiera vuelos por eso se requieren los órganos autónomos para estar en la competencia algunos de ellos por cierto que son compromiso internacionales algunos de ellos que sirven para enfrentar los retos de tener un país que crezca que un país que sea mejor pero bueno ahí en esa parte Morena siempre le va a sacar la vuelta hoy quiere que el ejército construya las casas del Infonavit porque esa es la verdad de esa iniciativa que mandaron quieren que el ejército construya las casas del Infonavit por otro lado no le dan recursos al ejército y se le están cayendo las aeronaves no puede proteger nuestro espacio aéreo no hay forma de proteger nuestros mares incluso las tareas de seguridad están quedando a deber tenemos que ir cerrando porque ya nos queda muy poquito tiempo de aire así que Tatiana te voy a pedir que respondas porque yo te veo que apuntas y apuntas supongo que hay varias respuestas un minuto para que nos dé tiempo a despedirnos a todos primero que nada el AIFA si tiene usuarios yo acabo de llegar llegué hace dos días por ahí y la verdad es que venía con gente que jamás lo había utilizado y me decía caray todo lo que dicen de esto no tiene que ver con la verdad que estoy viendo aquí simplemente lo dejo ahí no le dan dinero al ejército ya no les entiendo por un lado a lo mejor tú dices que no pero yo a todo el PAN y a todos ellos a lo mejor ya no se hablan no más se hablan les dan recursos dicen que les dan demasiado dinero y por otro lado vamos a hablar de los órganos autónomos efectivamente algunos de los órganos autónomos especialmente dos de ellos están puestos en los compromisos internacionales y parte de la iniciativa del presidente y que Claudia ha dicho la hago mía y que está en la mesa son para que se discutan vamos a un proceso electoral y en el proceso electoral la gente tiene que saber a quién va a elegir y para qué lo va a elegir y si quieres que vote A o vote B en las propuestas que lleve a mí me parece que parte de la autonomía que tiene que mantenerse siempre en estos órganos tiene que ser la autonomía financiera y la autonomía propiamente la técnica el dónde dependen dónde en qué área están es parte de lo que podemos estar discutiendo pero efectivamente no pueden eliminarse en el término de autonomía ¿de qué autonomía tendríamos que estar hablando? tendríamos que estar hablando de autonomía y que la ligo con uno de los comentarios cuando pones otra vez al CCE en la mesa parte de lo que este gobierno ha hecho es separar el poder político del poder económico me llama la atención que estés hablando que el CCE es el que le dice qué hacer por favor creo que aquí quedamos mal y me voy simplemente a cerrar a cerrar el tema de la vieja y la nueva política sí considero que Maynes hizo un muy buen papel en el debate en términos de que a mí no me cabe la menor duda le ganó a Xochitl nosotros ganamos pero le ganó a Xochitl y cuando hablamos de vieja y nueva política simplemente no olvidar que Samuel García el gobernador de Nuevo León no porque este joven quiere decir que actúa es de actuar yo creo que las personas que están viendo esta mesa se pueden dar una muy buena idea de qué fue lo que ocurrió hoy en el debate presidencial y que ganó Jorge Maynes el diputado presentó ahorita muchos diagnósticos que incluso se pueden compartir pero que no presentó la candidata Xochitl yo tampoco la defendería creo que su papel en el debate fue solamente hablar de un pasado que no existió que yo no viví que creo que los mexicanos no vivieron y creo que en el caso de Claudio Sheinbaum pues Tatiana ha tenido que recurrir a argumentos personales para poder defender los cuestionamientos creo que de fondo que se le hicieron creo que se expuso y creo que es una buena noticia para México que hay más de dos proyectos que hay tres proyectos que no estamos condenados a elegir entre los corruptos y los incompetentes entre los malos y los peores sino que hay un proyecto de futuro que hay un candidato que está preparado para gobernar este país que tiene una historia de preparación de honestidad personal y ese es el candidato que hoy conoció México y que va a ganar la elección presidencial pues con eso cerramos muchísimas gracias rápido la Sheinbaum no le contestó muchas preguntas y lo digo con todo respeto y cariño si el maquillo viviera con Xochitl anduviera Dios de mi vida Rubén Moriria muchísimas gracias por acompañarnos Tatiana muchas gracias Juan Sábala gravísimo que lo digas tú entonces ya nomás por eso no estaría gracias a todos por habernos acompañado Juan Pablo gracias nos vemos la próxima semana en sala de guerra quédese con la programación de ADN 40 gracias chau 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 chau